A las 4 de la tarde del 18 de septiembre de 1999, una amplia zona de nuestro país fue sorprendida con un nuevo sonido en el aire. Nadie sabía de dónde venía. Solo se escuchaba música y a veces... Era el sonido más puro que había llegado a esta región. A los dos días, el 20 de septiembre, se le agregó a las palabras RITMO 88.1, un nuevo sonido en el aire. Como cubría un radio aproximado a los 80 kilómetros, se especulaba que podía ser de cualquier lado, menos de Melo. Después de lograr atrapar la mayoría de los receptores, el 25 nos presentamos. Desde la ciudad de Melo, transmite en la frecuencia de 88.1, RITMO FM, Cerro Largo, República Oriental de Uruguay. Con transmisión las 24 horas. Con la mejor música. Con la máxima calidad sonora. Última tecnología digital en equipos de grabación y puesta al aire. Transmisor y excitador RBR. Antena italiana de acero inoxidable de emisión horizontal vertical. Procesador Orban. El éxito no fue casualidad. Y el mantenerlo tampoco.